¿Qué es la vía que ha regularizado a más de 115 mil venezolanos? En este país, al menos durante el próximo año, al menos durante este año 2023. Ustedes ya saben, todas las versiones apuntaban a que el gobierno español estaba ultimando la eliminación de la residencia por razones humanitarias. Pero dos hechos han ocurrido en las últimas semanas, en los últimos días, que han hecho que el gobierno español decida finalmente continuar con la residencia por razones humanitarias. Pero ojo, no quiere decir que la residencia por razones humanitarias se aplique como en los primeros años de este visado, de este permiso de residencia aquí en España, es decir, de forma masiva. He preguntado al Ministerio de Interior si va a haber más restricciones para los venezolanos, pero no han querido contestar. Extraoficialmente, sí he podido saber que el gobierno de España va a ser más restrictivo de lo que ha sido hasta ahora. Y es una línea que ya ha venido trabajando en el último año. Acabo de conocer la cifra de venezolanos rechazados en la residencia por razones humanitarias en 2022. Más de 10.000 venezolanos han sido rechazados por esta vía. Es decir, más de 40 venezolanos cada día laboral reciben la noticia de que no pueden recibir la residencia por razones humanitarias en España. Y estos rechazos podrían ser aún mayores este año. Y cuando todas las versiones parecían apuntar a que el gobierno español iba a eliminarla de forma definitiva, pues en las últimas semanas, en los últimos días, una delegación opositora de alto nivel llegó a reunirse a España con el canciller español, el ministro de Exteriores Álvarez y a él le expusieron que los motivos por los cuales España concedió la residencia por razones humanitarias a tantos venezolanos persistían en Venezuela, que continuaba la crisis humanitaria y solicitaron, por tanto, no eliminarla de forma total. El ministro Álvarez aceptó, les comunicó que continuaría esa residencia por razones humanitarias y les reitero, amigos, que el propio Ministerio de Interior me ha comunicado por escrito que eso va a ser así. Es decir, el gobierno español no va a eliminar de forma total y definitiva la residencia por razones humanitarias, pero no aclara o no detalla en qué condiciones. Es decir, no detalla si van a ser más restrictivos, si van a ser más restrictivos en la concesión de ese tipo de residencias. Tenemos que recordar que el año pasado 45.000 venezolanos solicitaron asilo político en España. El gobierno español otorgó el año pasado la residencia por razones humanitarias a 20.000 venezolanos, pero se la denegó a 10.000. 20.000 obtuvieron la residencia por razones humanitarias y a 10.000 se les rechazó esta residencia. Y cada vez más ese índice de rechazo aumenta. ¿Qué pasará este 2023? Vamos a verlo, vamos a conocerlo. Dos hechos pudieron haber sido claves o al menos así aparecen en la cronología del tiempo. La delegación opositora pidió al gobierno de España oficialmente que se incorporara en esa mesa de diálogo político en México para negociar con Nicolás Maduro, propuesta que aceptó, sin pensarlo mucho, el gobierno español aceptó de muy buena gana esa mediación y además prometió a la oposición que iba a mantener, al menos durante los próximos meses, esa residencia humanitaria para los venezolanos en España. Y algunas asociaciones, la comunidad venezolana, las asociaciones, las organizaciones no gubernamentales de venezolanos en este país ya se habían movilizado y ya habían comunicado al gobierno que en el caso de que eliminara definitivamente todas las residencias por razones humanitarias a los venezolanos, pues llevarían el caso al Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo. Esto, por supuesto, ya no va a ocurrir. España ha accedido a continuar con este tipo de residencias. No sabemos en qué condiciones, pero lo cierto es que los venezolanos pueden seguir llegando o van a poder seguir llegando a España y solicitar esa residencia o ese asilo político que luego da lugar a esa residencia. Vamos a ver cuál va a ser el número de aprobación, cuál va a ser el índice de rechazo. Es algo en lo que estaremos pendientes sobre todas esas reuniones de la oposición venezolana con el ministro Álvarez sobre los detalles de las residencias por razones humanitarias. Voy a conversar hoy, esta tarde noche de Madrid a las 7 de la tarde. Voy a analizar el nuevo panorama migratorio al que se enfrenta la comunidad venezolana aquí en España con el abogado Alejandro Escudiero de Tu Gestión España. Allí van a poder formular ustedes directamente todas sus preguntas, todas sus dudas. Todos los que tienen inquietudes con este tema pueden vernos allí. Esta tarde a las 19 horas de Madrid en vivo con el abogado Alejandro Escudiero de Tu Gestión España continúa la residencia por razones humanitarias en España. Vamos a ver en qué condiciones y vamos a ver con qué índice de aprobación y con qué índice de rechazo. Esa es la gran incógnita ahora mismo para los venezolanos que llegan a España. Hay una enorme denegación para los venezolanos o casi una total denegación para los venezolanos que llegan de terceros países y también para aquellos que no son suficientemente claros y concisos en su exposición de motivos al solicitar el asilo. Crecen las denegaciones. Vamos a analizar este tema con el abogado Alejandro Escudiero. Amigos, gracias por su atención. Vamos a seguir informando sobre este y otros temas de interés para la comunidad venezolana y nos vemos a las 19 horas de Madrid en vivo, en directo a las 7 de la tarde.